¡Beyond! ¡What's gonna happen! ¡Hola a todos por aquí! ¿Cómo les? Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal otro día más a ver, antes de empezar el el vídeo, bueno como habéis notado eeeeh ya no tengo mi coleta de samurai ya no bueno pues la he perdido, la he perdido por una apuesta por esto que vais a ver hoy a continuación espero que nadie llore por el chat y espero que lleguemos a los 10.000 likes por este pedazo de vídeo pero bueno, solo voy a decir algo antes de dar paso en el vídeo, solo voy a decir algo estoy triste, nada, solo voy a decir algo y es que las promesas y las apuestas son para cumplirlas, chavales un besazo y suscribiros si no lo estáis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! o sea, es que te estás dando cuenta que lo hemos matado veces entonces entonces ¿queréis hacer rematch o cómo? a ver a ver a mí me hablas en español que si lo queréis hacer de nuevo o o cómo igual dos minutos dos minutos para lootear o hasta cuando vosotros estéis y después nos vamos a otro o sea, es un pvp en cada sitio y después nos vamos a otro lado vale, ya, ya pero yo digo que si matas a uno y el otro todavía sigue vivo luchando puede el otro que has matado y yo matate vale, pero te puedo matar en el aire sí, sí, sí vale, vale y puedes matarnos en el aire ah, bueno ya está, no, ya vale ya se hace ningún video ya podemos matarnos ¿pero dónde está? no sé está aquí, está aquí está aquí, lo he escuchado me cago en la puta madre no sé dónde está aguanta, aguanta, aguanta aguanta aguanta, aguanta aguanta, Rashi aguanta que tengo que ir abajo oh ¡Hasta la próxima! A ver, otro putolón. Ande, ¿dónde vamos ahora? Espérate que me mate, tú. Mátame para aquí, Marky, que estoy aquí. Bueno, no me mate, no me mate. Sí, sí, te mato, vamos. Vamos a la E. Tengo que ir a mis costas. Que no, pero que te tienes que pirar para allá. ¿A dónde vais ahora? ¿A dónde, dónde? A... A... A Casario, a este guarro, tío. Gris y... Ah, bueno, abajo le... Eso sí, Gris. Pero, Baza, ¿qué hacen? Loco es mi ligera, coño. Coño, pero tienes que ir para allá. Fíjate que he dicho los normas. Perdón. Ya se, ¿vale? Por mí, me da igual, la verdad. Os puedo decir sí, los dos. Venga, pues sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Baza del aire! ¡Oh! ¡Oh! Estaba en el aire el tío que está... ¡Estaba tumbado! ¡Oh, qué maño viene esto, coño! ¿Para si aguanta? Sí, sí. Tomado dos veces en el aire, tú. Va de puto lado ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? La puta casa es esta Aquí Ah, no No sé, tío Coño, lo leo Tiene una coordenada Ah, lo veo, lo veo ¿Vosotros sabéis, eh? Yo puedo campar todo con el Adana Porque el tiempo es... Es que encima, tío ¿Qué hacemos? Yo no lo veo, eh Yo sí ¿Dónde está? Qué raro ¿Qué vas a hacer, tú? ¿Qué tienes planeado? ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, no, 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 no! ¡Venga para atrás! ¡Ah! ¡Rassy! ¡Ahora! ¡Ahora, rassy! ¡Ahora! Yo ya me he ido, tú Estoy bailando, mantá ¿Dónde está el Rashi? No lo veo. ¿Dónde está el Rashi? ¿Dónde está el Rashi? ¿Dónde está el Rashi? ¿Dónde está el Rashi? ¿wny en duda? ¿Dónde está la Rashi? No sé dónde está, aguanta, por favor. macho tío que aguantas algo tu maricón jajaja corre a ir al siguiente sitio no no me escote no me escote pero ya estamos aquí para pegarnos si no hombre ya me ha disparado tu ya he visto agro cabrón aquí ve si te va no 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 pero que tú no puedes usar eso pero construye bosta por dios, por lo que más quieras construye pero si me ha ruseado aguanta, te cojo armas y todo, se ha metido un estudio aguanta, aguanta me he puesto la trampa si, si, si ¿dónde vamos? me va por mi no Es que eres lo mejor que conozco Es que me llama, es que yo lo veía todo demasiado bien ¿Dónde vamos, tío? Al Nubi, o sea, no sé cómo se llama eso El vecindario este que hay en... Este, el parque vecindario Ese, irá ahí mismo Tienen escopeta o algo, boza Pues ya voy, ¿no? Sí, tengo una blanca Si ven ya, porque... Ya no Escúchame Eh... Tú, te, te, te... ¿No te quería rapar? No, va, que te he rapado No, no, no ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No! Esto es impresionante, el tíoipi No he sensibilidad de folla que me llega Imagínate, si hubiéramos dicho 1v1 si no te hubiera dicho con razzi aguanta razzi pero tío no estás de puta razzi tú estoy reventado viene por mí la 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 Qué pesado eres, tío, comprate un mono No te entro ni nada Hostia, me mato, tú Estaba a 19 de vida y me caigo Eso no vale, tiene que salir eso Sí, vámonos aquí Uy, yo me ha asustado ahí más Pero es que no te ha matado Vamos al Lazy Link ese que te gusta a ti tanto Este pavo tú, el pavo es que mira que me lo fluye, que está follado Que está follado Yo voy al Lazy Link este He usado eso como escopeta Cuidado que está allí tú Es que eres la máquina, tío Lo veo Lo veo Me viene Me da dos balas tú Me da dos balas tú Mosa Pero, por tuye, bosta, por Dios Pero que estaba bomba de plomo Se está curando Nada plomo, nada plomo Te desplazó Tengo Que estábado Me da dos balas tú A Me da dos balas tú Me da dos balas tú No le pasa Te va a tirar a eso, te tira a construcción No, eso no valía ¿Que no valía qué? Ostia, me quedo a ti Vale, vale, vale No te dejas por mi No, opa Nos damos El tiempo te mandes, nos damos el culo Donde estáis Donde estáis Donde estáis Por el fuerte No, no, no Mira el tío Joder Boza ¿Que? ¿Te has puesto a ti? Si no Toma, toma, toma No, no, tírate, tírate, tírate Uh, tu llegué un poco, venga Un elemento Un elemento Un elemento Un elemento Un elemento Un elemento No, no, no Un elemento Un elemento prediente cabeza bom 적인 g tom 콘 ¿Tienes algo de vida? No ¿Te suene como no te ha dado a iri? No sé dónde estás tú Ah, estoy intenso, ¿eh? Estoy perdiendo mucho tiempo, pero estoy intenso, ¿eh? No me vas a romper la puta fogata ¡Aaah! ¡Terra, tío! ¡Joder, ¿cómo? ¡No! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Tonto, cogerra! ¡Hemmerdado! ¡Seguro, mujer! ¡Aguanta, Isla! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ata! ¡A dónde está! ¡A 35! ¡Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Ay, madre mía! ¡Ya me jodería! ¡No voy a ganar dos ya! ¡No voy a abrir la puerta! ¡No voy a abrir la puerta de mi casa! ¡Vamos a su casa, Rashi! ¡No, no! ¡No me voy a pegar, eh! ¡No me voy a pegar! ¡No me da igual! ¡Hostia puta, tío! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Qué pena, eh! ¡Ya me jodería, eh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!